Los electrodomésticos se encuentran expuestos a las descargas eléctricas, subidas de tensión y cortes, por lo que es importante que las familias tengan cuidado con el uso de dichos aparatos y evitar accidentes de descarga eléctrica. Son las principales recomendaciones que brinda consultoría del gestor al consumidor para esta temporada de invierno. Para esta temporada del invierno hay que tener mucho cuidado con los aparatos electrodomésticos, especialmente con los televisores, los radios, receptores, la refrigeradora, todo aquel aparato, inclusive unos aparatos que ocupan los hospitales. Y de esta manera evitaríamos accidentes de descargas eléctricas de la naturaleza, especialmente los celulares. Aparentemente esa gente se pone a hablar cuando hay rayarilla y estos trabajan por medio de energía electromagnética. Entonces son atrayentes y son utilizados por la naturaleza como polo a tierra. Y esto significa que no debemos estar utilizando ni las computadoras de escritorio, ni las computadoras portátiles, ni los celulares, ni las tablets, porque podemos sufrir una descarga eléctrica de la naturaleza. Porque estos mantienen una energía magnética que ocupan estos aparatos para estar transmitiendo señales. Entonces nosotros les hemos llamado desde consultoría gestora del consumidor a los usuarios a no estar ocupando sus aparatos electromagnéticos en este preciso momento cuando hay una rayarilla. Y no ponerse al lado de los árboles muy frondosos, porque también los árboles muy frondosos atraen energía electromagnética y se puede dar una descarga. Y puede dar muertas por una descarga de la naturaleza y hasta ahí llegó la persona. Agregó que es importante que la gente se eduque respecto al tema. Uno de los principales objetivos es que la gente se eduque, es por falta de conocimiento. Y especialmente nuestros jóvenes y nuestros niños que en ese momento están ocupando sus aparatos electromagnéticos, que son las computadoras, las tablets y los celulares. Entonces mejor apagarlo y esperar que pase la tormenta eléctrica de la naturaleza y así nos evitaríamos un sinnúmero de accidentes, inclusive, repito, valga la redundancia, las muertes por descargas de la naturaleza. Nosotros siempre le hemos dicho a la gente desde que el año pasado montamos un programa de no utilizar todos los aparatos electromagnéticos cuando hay tormentas eléctricas que son ocasionadas por la naturaleza. Evitemos accidentes, evitemos muerte, evitemos también que queden personas con problemas físicos por una descarga eléctrica.